Colemono on tour Chicos, estamos con Eddie Antonini La cabeza principal de los productos gamers dentro de TechToy Esta reconocida compañía de origen brasileño ¿Cómo estás, Eddie? Hombre, muy contento porque muchas personas están en el stand A nosotros nos gusta mucho El recibimiento del público con el boot ¿Cómo ha estado? El público ha gustado mucho de la Scenics Nuestro nuevo lanzamiento en dos versiones, Light y la Pro Y no tengo palabras ¿Qué es lo que más le ha gustado a la gente de la Scenics? ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué es lo que más le ha gustado a la ergonomía? Es diferente de los otros, de la concurrencia Y es un ratito más leve Entonces a ellas les ha gustado mucho la pegadura, la manera de jugar Y es una máquina de potencia Que no hay juego que no tenga funcionado En la Scenics ¿Qué juegos han destacado en esta oportunidad? Que exijan más máquinas Ah, sí, sí Bueno, bueno Acá tenemos Street Fighter 6 Que si ponemos acá Irá a empezar la lucha Y verán que hace 60 cuadros por segundo Sin ningún problema Sin dificultad Bueno, tenemos la presentación acá He ponido algo más automático Y veremos que no hay ningún problema Claro que estamos en la Scenics Pro Una computadora más potente ¿Qué especificaciones tiene esta versión? Bueno, en la Pro una Ryzen 7 16 GB de memoria 512 de almacenamiento En la Lite 8 GB de memoria RAM Y 256 de almacenamiento Los dos, las dos Con una pantalla de 6 pulgadas 1080 pies Genial No, sí, de la verdad Nosotros hemos estado probando un poco la máquina La verdad es increíble la comodidad Yo creo que acá nosotros lo que más destacamos Es la comodidad que ofrece Es muy ergonómica Está muy bien construida Gracias, gracias Pero en términos de construcción Esto está desarrollado en Brasil Pero se fabrica en China Sí, sí Hay un partner en China Que hicimos el proyecto juntos Pero todavía en Brasil Hay una adaptación Para el público brasileño Y las leyes brasileñas ¿Pero eso qué significa acá en Brasil particularmente? En Brasil Hay un cambio Por cuenta de La Anatel Que es Nuestra Nuestra agencia De telecomunicaciones La memoria Hay una pequeña modificación Y traemos En la versión final Un launcher Exclusivo Para Brasil Claro Porque esta Eddie nos comentaba Que este es Un prototipo Uno de los primeros O el primer prototipo Que él mantiene El prototipo personal Claro Todavía hay Modelos mejores De la Cynix Todavía No puedo Largarme De mi prototipo No puede dar Muchos más detalles Pero Ya lo que podemos ver El juego Por ejemplo Street Fighter 6 Corre 60 FPS Es un lujo Tener un juego Como Street Fighter 6 En modo portátil Una maravilla Pero Coméntanos un poco Sobre la posibilidad De De ver esta consola En otros países De Latinoamérica O el mundo Si, si Hay una posibilidad Claro Tech Toy Es una empresa brasileña Empezaremos en Brasil Todavía El camino lógico Es por toda Latinoamérica Y después Toda la América ¿Hay la posibilidad De verla en Chile? Por supuesto Claro ¿Verdad? Chile Nuestros vecinos Acá En las Américas También En algún momento Tendrán La Cynix Disponible En las tiendas Y cuéntame ¿Alguna fecha De lanzamiento Que tengan pronosticada? Bueno Para Brasil Este año Para el resto De América Latina Veremos Temos que ver Cómo Hace en Brasil Después Vamos a América Latina Probablemente 2025 Ah, muy bien Oye, en otro tema Que no habíamos conversado Cómo está el tema Del publisher De Tech Toy Porque nos dimos cuenta En la presentación Que ahora están A cargo de otros juegos Independientes Ah, sí, verdad Tech Toy También empieza Su business De publisher Acá en Brasil Con dos juegos Demd2 Que está allá Y Master Lemon Un buen juego También Nuestros Nuestros dos primeros juegos Y después Muchos otros O sea De aquí es como Porque hace muchos años Tech Toy Solamente se dedicaba A generar hardware Más retro Sí, sí Desde 2003 2004 Tech Toy Ha quedado En retro Todavía 2024 Es el año De Tech Toy En la modernidad Me parece súper bien Oye, la última Nos encanta Que Tech Toy Siga manteniendo La misma imagen Corporativa Desde siempre Muchas gracias Esta marca Este logo Es muy importante Para la historia De Tech Toy Para la historia De Brasil Y quedaremos con él Por mucho tiempo Muchas gracias Edy Te pasaste Gracias 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 Colemono On Tour